hola como estan amigos de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con pendejadas sin sentido que hay cachorros bueno esta vez nos vestimos de cholos, bueno de cholas, de cholos y de cholas hola como estan espero que esten muy bien yo soy mario y nuevo video esta vez es sobre la feria de san pablo apostol grabé varios dias y son estos ahorita vamos a ir a bailar de ticuan, aqui viene gandhi, abajo en la descripcion les dejo sus redes sociales para que vayan y lo sigan y pues, quiero decir algo, vamos a bailar de cholos bueno esta noche yo bailé de ticuan con gandhi, fue mi primera vez que bailé asi que es esto es de que no veo los hoyos Vamos a arruinarla, eh, que ya no toqué. ¿Te gusta vaquera? ¿Dónde? ¡Cállate, loco! ¿Dónde? ¡Dónde? ¿Dónde? 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 Ya te doy, parame. ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Qué tiene! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Adiós! 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 Bueno, ahorita es el 25 de enero, es la mera feria y ahorita hay demasiada gente y ahorita venimos aquí con ellos. Aquí viene Tello con la lámpara. ¿Estás con Tello? Hola, pues me voy a caer güey. Y pues ahorita vamos a ir a la feria y pues ya a ver qué pasa. Hay mucha gente. Demasiada gente que ni se puede ni pasar. Venga. ¿Ahorita vinimos a comprar pizza por Tello? Y Tello está de puta. Tello está bien estúpido. A ver, ¿vamos a ver la pizza de Tello? ¿Vamos a ver la pizza de Tello? ¿Vamos a ver entre... Pero... ¿Quieres algo? Está bembole. Bueno, ya llegamos a la media iglesia aquí de San Pablo. No sabemos qué es esta. O sea... Algo de espectáculo. No sé, un show que diga. No sé quién está, pero pues... Ya ahorita iremos a ir a la gente. Y ya. Vamos, vamos. Tello ya no se quise aguantar a llegar a su casa a comer los tacos y ya se los está comiendo. Vamos, la neta quiero uno, la neta quiero uno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí nos podemos ver en el espejo. Ah, ¿qué andas? A ver, vamos. Y tú senta. ¿Qué andas? ¿Qué y más? ¿Qué y más? ¡Dame, güey! ¡Bravó! ¡Deja mucha hambre! iDame, güey por favor! ¡El cambio es bueno, la neta! ¡Dame! Estoy grabando con la cámara de mi celular No sé cómo se esté viendo Porque la cámara tiene poca pila Y pues la voy a guardar para los juegos y eso Y aquí todavía me viene alnumbrado con cel Y aquí viene hot No sé si alcance a ver Pero ahorita vamos a ir a comprar unas tortas Sí, tortas Vamos a ir a comprar unas tortas Y ahorita sigo grabando ahí cuando estemos comprando las tortas ¿Vas a comer más tío? Yo también lo comiste Bueno ya nos trajeron nuestras tortas Y pues ya vamos a cenar Hay muchísima gente que ni se puede casi ni pasar No sabemos ni quién son Pero pues ya que Es muy temprano estar aquí Maluma güey Por ti Mago Por ti 10 pesos Acéndete Vamos 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 Como te sientes por favor Muy Hablamos Porque perdí Era mi partido oficial Era la final Y pues perdí Ni modo Así siente perder 10 paros Pues muy feo Me quedé pobre Bueno Te y yo voy a tirar en esto que es Te tirar dardos Y si tiras O sea Si truenas 3 globos Te ganas uno de estos Y te y yo voy a intentarlo Relájate Relájate Bueno voy a manejar mi moto Y igual ¿Quién me va a grabar? Ya encontramos a Chino Pero los demás Ya se fueron a quien sabe dónde Por la culpa de ese pendejo Todo porque se separó de nosotros O sea Venimos todos juntos Y ese idiota se separa Y se va a otro lado Que verga Chino Venimos a la iglesia A ver quién está tocando Pero no sé ni quién es Entonces ella nos va a decir Que eres elefante Es que lo que pasa Es que este güey es bien ignorante Y no se ve qué pedo Esta vez una canción de ellos Con Chingo güey Cántanos Bueno esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse Aquí les van a estar apareciendo En mis redes sociales Para que bañen y me sigan Y pues ya